Con el objetivo de seguir creciendo y en busca de acercarse cada vez más a sus usuarios, Claro Nicaragua anunció la inauguración del nuevo centro de atención al cliente en carretera Masaya. En un año lleno de retos, Claro Nicaragua sigue mostrando resiliencia y capacidad para superar todos los retos. Es por esto que nos alegra y nos enorgullece presentarle nuestro CAC carretera Masaya, ubicado en el edificio Cobirza, en el cual esperamos para poderle brindar la mejor atención al cliente, los mejores productos y los mejores servicios. Con esto sumamos 95 tiendas a nivel nacional, es un placer para nosotros seguir atendiéndoles y les invitamos desde ya a visitarnos en nuestras nuevas instalaciones en CAC carretera Masaya. El día de hoy estamos contentos de aperturar nuestro nuevo centro de atención al cliente empresarial, moderno y con todas las comodidades para atender a nuestros clientes empresariales, en el cual podrán encontrar soluciones de telefonía celular, telefonía fija, internet, soluciones móviles y soluciones en la nube como Cloud Cloud. Nuevamente, como Claro, estamos orgullosos de poder recibirles con la mayor de las comodidades. En el marco de la crisis sanitaria, Claro avanzó con más inversiones y cobertura para mantener a los nicaragüenses conectados de forma segura. Además de inaugurar este centro de atención, la empresa de telecomunicaciones fortaleció los canales de atención virtual como plataforma MiClaro, la nueva tienda en línea y canales de interacción con los clientes por medio del 121, además de la atención por canales digitales como WhatsApp.